Un nuevo episodio de violencia se vive en el fútbol profesional colombiano y esta vez es por cuenta de los hinchas del Once Caldas quienes agredieron a los jugadores del equipo y generaron desmanes alrededor del estadio Palo Grande de Manizales. Este hecho se suma a lo ocurrido el pasado domingo con los hinchas de Atlético Nacional, su invasión al campo y los enfrentamientos con el escuadrón móvil antidisturbios ESMAD. ¿Qué está pasando con las barras en el país? Vamos a hablar nuevamente de la normatividad que existe en materia de barrismo en Colombia y todo esto lo haremos a través de Fútbol a Derecho en nuestro consultorio de todos los domingos a las 8 de la noche. Ahora, si quiere verificar, tenemos muchos videos acerca de esta temática en nuestra lista de reproducción pero tenemos que seguir abordando la temática desde lo social, desde lo jurídico y obviamente desde las acciones que deben tomar las autoridades. Paso de la voz a la barra jurídica y fútbol.